Ese incendio fue atendido en las últimas horas por una máquina de bomberos voluntarios. La conflagración se presentó en la Villa Olímpica. Las fuertes temperaturas o la quema de maleza pudo ocasionar el incendio que se descendió por varios metros. En la zona de la emergencia se registró una densa nube de humo que contaminó el medio ambiente. Luego de varios minutos, las llamas finalmente fueron controladas. Las autoridades reiteraron el llamado a los ciudadanos a evitar las quemas controladas, botar colillas de cigarrillo encendidas y vidrios en la maleza. Por esta época de sequía, los incendios forestales son comunes en esta zona de Barranca Bermeja. Diariamente los bomberos voluntarios atienden alrededor de cinco incendios por esta misma causa.